La diputada Wendy Guido, miembro de la Comisión de Turismo de la Asamblea, destacó la importancia que sería para el sector turismo que las aerolíneas se reanuden sus vuelos hacia Nicaragua, ya que vendría a contribuir a un mayor crecimiento y dinamismo en dicho sector. Se habla de una aerolínea costarricense que podría aperturar sus vuelos en Managua. En este sentido, esta aerolínea es una aerolínea costarricense y sabemos que Costa Rica tiene muchos nicaragüenses que viven allá en este país vecino del sur. Creo que también Costa Rica es un punto muy estratégico donde muchas aerolíneas no solamente salen de diferentes partes, a Europa, a Estados Unidos, así que muy enhorabuena para todos los nicaragüenses que quieran viajar, no solamente a Costa Rica, sino que también a otros puntos, porque Sansa llegaría hasta Costa Rica, pero desde ahí irían para poder viajar a Europa y a otros países, Estados Unidos, México. Así que muy importante para el sector turístico. Recientemente se subió, según aportó el turismo, al 3.7 según datos del Banco Central y por supuesto esto va a ayudar mucho más a que hayan más aperturas de aerolíneas y que los nicaragüenses puedan viajar y justo pues a este país del vecino sur que hay muchas afluencias nicaragüenses que viajan vía terrestre y eso les va a dar mucha más comodidad que a una hora pues ya pueden estar aquí en Nicaragua. Guido destacó la movilidad de los turistas nacionales, pero que se debe trabajar para atraer al turista extranjero que venga al país a vacacionar. Recordar que el turismo que se hizo reciente, que dieron estos datos, fue un turismo nacional, estamos hablando del 84% fue turismo nacional. Lo que estamos viendo es de que el turismo extranjero se había reducido bastante y ahora con el tema de la pandemia controlada, con la apertura de nuevas aerolíneas le da mucha más oportunidad al turismo internacional y que puedan venir otras personas, no solamente nacionales sino que también puedan venir de fuera a disfrutar de Nicaragua y conocer por supuesto. Es una época de verano, de invierno acá, pero no es un invierno mucho más fuerte como en otros países, entonces también la gente aprovecha para venir en esta época que no es un invierno muy severo digamos y le gusta siempre nuestro clima tropical. Noticias 12, Darlene Tellez.